No es cantar victoria porque se diga, tengo cero observaciones a las cuentas públicas, porque ellos mismos son los que están estableciendo esa metodología. Creo que ya es momento de cambiar y hacer un análisis de cómo se está revisando y cómo se está dando el gasto público. Es histórico, te lo podría decir, hace 10 años o hace 15 años, eso era histórico. Ahorita la forma de hacer gobierno no es histórica. La forma de hacer gobierno es la misma. Estamos ante el mismo escenario en el cual no existe un verdadero presupuesto participativo, no existe realmente una evaluación ciudadana de incidencia con la toma de decisiones. En las democracias el poder se comparte y en la democracia en la que estamos en México el poder ha sido absoluto de quienes están gobernando. La verdad, el gobierno no ha cambiado y creo que es momento de abrir los ojos y empezar a rotar este modelo de gobernanza, en el cual, aunque les duela, no podemos aplaudir un cero observaciones en una cuenta pública, porque no vemos ningún cambio precisamente en el modelo de gobernanza. Yo no tengo por qué estar preocupado, ni tengo por qué aceptar que el PRI bajo ninguna circunstancia en este momento esté metido en la integración de los cuerpos electorales, no más eso nos va a faltar. Él sabrá por qué lo hace y sabrá la respuesta que va a tener. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, pero no tenemos las manos metidas en la integración de ningún cuerpo electoral. No podemos esperar que haya una sanción mayor como no la hubo en su caso, con quien sí se esperaba que hubiera un castigo, una reprimenda mayor, que fue el caso del padre Tomás Herrera. Y ahí, pues tendríamos ya que estar acostumbrados a que la iglesia católica en el ámbito internacional y en México y en Ciudad, pues no pasa nada. No pasa nada porque, como dice Fernando González, es la iglesia del silencio. Y en la iglesia del silencio no se habla, no se dice, no se actúa. El señor Fox está en todo su derecho para trabajar en lo que quiera. Si quiere trabajar de comediante, que trabaje de comediante. Si quiere trabajar de stripper, que trabaje de stripper o que le dé la gana. Pero que renuncie primero a su pensión, porque yo no veo por qué este señor que está causando tanto daño con sus videos y es tan irrespetuoso y está todavía empeorando más la imagen de México, tenga que ser pagado por el heredario mexicano, que renuncie a esa pensión de 205 mil pesos mensuales y que deje de presentarse como expresidente de México. Entendemos, la gente nos ve y dice, ahí sigue, sabemos, nos informaron, Profepa, pero se sentaron en sus laureles, ya. Semarnat y Profepa, a los dos. Y resulta que diario estamos, el delegado de Semarnat, diario, como él es normativo, él no puede clausurar lo que sí puede dar permisos o revocarlos. Entonces, como aquí no hay permiso, ni lo dio el delegado de Semarnat, ni lo dará. Pues diario están en la pelea, delegado, no han dejado de pelear. No hemos, no hemos dejado. Y se ha complicado porque por esta... Yo pienso, aún que se fueran al amparo, pudiera irse hasta diciembre o enero. Una solución definitiva. Solución definitiva.